Están aquí reunidos como buenos hermanos, les sugiero que pongan los pies y que levanten las manos, abren las orejas, estén muy atentos. ¡Suscríbete al canal! 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 Y una cervecita al sol Y una patatita que le den al colesterol Y usted no sé si sabía Que la vida son dos días Y tú eres lo mejor Pa' mi corazón Pa' mi corazón Pa' mi corazón A mineralizarse Supervitaminarse A mineralizarse Supervitaminarse 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 No los cuatro, tengo dos costados malagueños y dos costados vascos. Mi familia es vasca y un poco reivindicar mis raíces. Me apetece muchísimo también porque canté muchos años en inglés y ahora digo, ¿qué va? Si España tiene un montón de cosas muy interesantes, en Andalucía también, vamos a explotar eso también. La banda somos una mezcla de un montón de nacionalidades, pero vivimos en Andalucía y eso se nos nota. Entonces, Málaga está muy on fire últimamente. Hay muchísimos artistas de primera línea, de todos los estilos y quizás falta algo de industria para todo el talento que creo que hay en Málaga. Fíjate que se tienen que ir a Madrid. El talento malagueño para todo. Se ve en las calles y se ve toda la evolución de la ciudad. Entonces, creo que el sabor a Málaga debe estar en todas las facetas porque hay mucho que enseñar de nuestra ciudad. A mí me gusta de todo un poquito, la, 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 y de lo bueno lo mejorcito, la, 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 y si no fuera por estos ratitos Que bailamos al son, 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 son ¿Será este cielo? ¿Será este mar? Será, será que aquí se baila, la, 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 al son de la buena vida Será salud, será la sal? Será, será que aquí se baila, la, 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 al son de nuestro coral Son, 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 son Son, son, son Te echo de menos Y qué bonito encontrarte así con los brazos abiertos Cada vez que vuelvo Y me pierdo en tus calles Encuentro la llave de todos tus secretos En tus ojos lo veo Y yo lo veo ¿Será este cielo? ¿Será este mar? ¿Será, será? ¿Será que aquí se baila, la, 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 al son de la buena vida? ¿Será salud? ¿Será la sal? ¿Será, será? ¿Será que aquí se baila, la, 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 al son de nuestro coral? Son, son, son La, 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 la Son, son, son Somos los reyes del mambo Con una cañita abriendo la puesta de sol Nos pedimos tanto una sonrisa Pasaporte a nuestro rincón Tu alma marinera Me lleva El mundo por montera No existe frontera entre tú y yo ¿Será este cielo? ¿Será este mar? ¿Será, será? ¿Que aquí se baila, la, 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 al son de la buena vida? ¿Será, será esta luz? ¿Será, será la sal? ¿Será, será? ¿Que aquí se baila, la, 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 al son de nuestro coral? Celebrando que estamos juntos vivos y benditos por esta luz a la orillita de tu bahía Nuestro tesoro es la alegría Eres mi origen y mi destino Mientras disfruto del camino Cantando La, 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 la A ti se baila Frases que se me ocurren La grabo en el móvil Si me gusta la frase y la melodía Pues la desarrollo El móvil lo tengo petado de cosas Que se me van ocurriendo Se me ocurre mucho en la ducha Y en el coche Y en los trayectos Sobre todo si conduzco Porque ahí mi cabeza no está en nada Entonces voy cantando Y se me ocurre Y luego me siento Y empiezo a Creo que por primera vez me estoy divirtiendo Muchísimo en las letras Y no me importa Decir hasta alguna grosería O algo que no Por ejemplo estoy hablando incluso de una canción De cómo quiero que sea mi funeral No tengo tantas cortapisas Estoy un poco Que me da igual todo Y me parece muy divertido Sí, mi punto femenino y mi punto payaso Yo creo que viene, me gustan mucho los cruners De los 50 Que consideraban un show completo No solo musical Sino también Cómo se presentaban al público Esa vestimenta Esos chistes que contaban entre canción y canción Ese Luis Prima Haciendo el payaso Bailando con sus músicos Me parece divertidísimo Y hoy en día Ver una banda así Que te está dando un show completo Es como Como mi sueño Es que el baile es gratis Es que el baile Te cambia hasta O sea Te puede quitar la depresión Te da una felicidad Y Quiero reivindicarlo desde aquí Porque No sé por qué Salimos Y nos vamos a bares Y estamos con la copa Y Estamos charlando demasiado Y Está sonando un temón Y nadie baila Es como La gente da vergüenza Y tal Y Es una manera tan bonita De decidirse Me encantaría Que hubiera más grupos de baile Que Que hicieran festivales de baile Y que todo el mundo Bailara mucho más De lo que De lo que se hace ¿No? Hacer el amor Y bailar Es primordial Entonces Por favor Desiníbanse De lo que se hace Están aquí reunidos Como buenos hermanos Les sugiero que peguen los pies Y que levanten las manos Abren las orejas Están muy atentos Métanse en la cabeza Este documento Porque nada más Y nada menos Tres mitos de mano En mi ausencia No pidan penitencia Yo quiero una fiesta Nada modesta Con una orquesta Lleno total Donde mi cuerpo a la ciencia Quiero vivir otra experiencia Y los demás Arrojenlo al mar Ahora que sobra tiempo Para viajar No se les ocurra Encerrarme en una tumba Eso es tan católico, apostólico y romano Para que al final Tocamos los gusanos No Yo lo que quiero es una misa gospel Y cantar todos Aleluya Como en Nueva Orleans A ver Aleluya 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 Canten conmigo Aleluya 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 Que alguien traiga hielo Por lo que pueda pasar A ver Que eso se ocurre Para la fiesta Que podemos llevar No se Podríamos hacerlo Así En plan anual Ahora que está tan de moda Eso de montar un funeral Digo Festival Viene el nombre De los bares Del vino Y del brindis Dios santo Aleluya 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 A ver Esas manos Vamos Vamos Este señor es Ray Martina Nuevo disco Muy atento Sintoniza en el dial En la escena Masculina Que vivimos Porque es verdad Que habrá como un 80% De chicos tocando Y a lo mejor Somos menos chicas Bueno Tiene mucho que ver También Con la maternidad Yo por ejemplo Tengo una hija Viene Otro U otra En camino Y Incluso me daba hasta miedo Decirlo Porque Oye Y si Algún promotor No me contrata Porque Estoy embarazada Entonces las chicas Pues tenemos ese handicap Y Sinceramente Espero que Que con todo lo que está pasando Y creo que vamos Vamos Bueno Rápido ahora Pero todavía queda mucho Espero que esas vallas Pues las podamos saltar Y que la generación Que viene luego Como mi hija No tenga que sufrir Ese tipo de cosas Pero No me quejo No quiero quejarme Quiero Ver Esperanza Y la veo Con María Me encanta lo que está haciendo Me parece muy valiente Me parece Una folclórica Muy moderna Y Que ha sabido aunar Esa Música actual Con ese arte Andaluz Y Cuando escribí la canción Me acordé de ella Simplemente Habíamos coincidido En algún festival Y Pensé Wow Esta canción Creo que Le vendría muy bien a María Entonces Ella Como es un ser maravilloso Me dijo que sí De primera Sin haberla escuchado Siquiera Y creo que Me apetecía mucho Hacer la colaboración Con ella Y creo que ha sido Una cosa muy chula Entre dos chicas Guerreras Cuenta que ya perdí la cuenta Te digo sin ningún tipo de rencor Que te parta un rayo en dos Ya finice la vi Finito la comedia No monte más drama Por favor Que las promesas en la cama Se olvidan debajo del colchón Ponme la penúltima Que quiero brindar Por ese truán Por ese señor Que siempre miente Cuando dice que lo siente Sé que el pasado Y que el pasado ya pasó No te guardo ningún tipo de rencor Pero que te parta un rayo en dos Son los que hacen falta pa' pelear Somos dos Que no tienen ya nada más que hablar Y ahora que te miro de frente Si te digo la verdad Ya me da igual Pero que te parta un rayo en dos Puerta que ya perdí la cuenta Las veces que he llorado por tu amor Aire que ya salí pa'lante Que aprendí a adaptarme a cualquier situación Todos me decían Yo no sabía que se refería a maldito el día No tienes perdón de Dios Por eso yo te digo Nos vemos en el camino Que fue bonito mientras duró Te digo sin ningún tipo de rencor Que te parta un rayo en dos Son los que hacen falta pa' pelear Somos dos Que no tienen ya nada más que hablar Y ahora que te miro de frente Si te digo la verdad No me da igual Pero que te parta un rayo en dos Que te parta un rayo Que te vaya peor Que España en Eurovisión Que te parta un rayo Que te comas un polvoro Que te siga que te entra el amor Y que te acuerdes de mí Y de lo bien que estoy sin ti Y rápido Se nos rompió el amor Pero precisamente de no salgo Olvida mi nombre Mi cara Mi casa Y pega la vuelta Yo me voy Yo me voy Yo me voy De aquí Rata Desde pude Comprender Y la rata De dos patas Que te estoy hablando A ti A ti A ti Bueno Bueno Que te parta un rayo Porrumbas ¡Gracias!